La Merienda Y en este viernes, último día de la semana, 19 de febrero, vamos a invitar a La Merienda a Nereida Peña. Ella es cantante, es militar, es militar, es cantante. Nereida, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte por aquí en La Merienda. Muchas gracias. ¿Qué va antes? ¿Cantante, militar, militar, cantante? Bueno, por orden cronológico va a cantante, pero por orden profesional va a militar. Es decir, lo de cantante me viene de chiquitita, ¿no? Pero profesionalmente, pues lo de militar empieza primero. Enseguida vamos a desgranar eso, pero en una sección que se llama La Merienda en Nereida siempre preguntamos a quienes vienen por aquí si suelen merendar. No sé si es tu caso. Ah, yo sí. Yo cada tres horas tengo que comer porque se nos dan una gran fatiga. ¿Y qué comes a esta hora, por ejemplo, en torno a eso? Pues mira, suelo comer bastante tarde. Entonces mi merienda es un poquito más tarde, de las cuatro. Y yo me como mi yogurcito, mi frutita o mi cafecito, que no me falte. ¿Eres golosa? Que va, soy más de salado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Galletitas saladas, palitos de estos salados, ¿no? Ay, sí, me encanta. Me encanta así de papitas fritas, qué cosa más rica. Eso sí. Sí, eso es un gran pecado. El problema lo tenemos los que somos golosos y nos gusta lo salado también, que es como para todo. Eso es como el gran dilema, ¿no? Sí. El mezclar con el dulce y el salado, que también me gusta, pero yo siempre tiro para los salados. Qué rico. Bueno, pues sabiendo que eres una disfrutona también como nosotros, que a este equipo le encanta merendar, Nereida. Ahora sí, vamos a desgranar. Nos decías que lo de cantante había llegado antes que lo de ser militar y que ya cantabas desde chica. ¿Cuánto desde chica? Pues mira, desde que tengo uso de razón y uso de la palabra, decir, te puedo decir perfectamente que de los cuatro años, pues, lo balbuceaba y cantaba mis canciones Disney y estaba siempre cantando. O sea, en mi casa yo no sé cómo mis padres me soportaban porque era constante, era música, era todo. Y cuando teníamos el radiocassette me grababa y todo, mis propias canciones. Y la verdad que de eso yo recuerdo una edad muy tempranita, serían tres, cuatro años. Y cuando dejaste de cantar Disney, ¿ya entonces ahí cuál era el repertorio? Pues mira, a mí me gustaba mucho imitar cosas. O sea, no tenía un cantante definido como llegó un poco más tarde, pero me encantaba imitar. O sea, yo empiezo con la voz, a jugar con la voz, con Pumba, con personajes Disney. O sea, esos fueron mis primeros pinitos con la voz, pero realmente llegan las influencias de cantantes. Llega con Whitney Houston, por ejemplo, que me encantaba. Luego estaba Cristina Aguilera, Bill N. Spear, o sea, todo que no tiene nada que ver. Esto lo contrapuesto a lo que hoy en día canto y después con lo que verdaderamente me va interesando como cantantes a lo largo de mi historia. Desde cuando ya voy creciendo voy haciéndome mayor. Entonces no sé si a tu gente le sorprendía. Que va, que va, que va, que va. Para nada, para nada. Yo cantaba en todas las BBC de la familia, boda, bautizos y comuniones, porque unos primos míos tenían el típico conjuntito este de verbena, que el hermano toca el piano y la hermana canta. Pues siempre terminaba yo cantando Selena, que cantaba como La Flor y todas estas cosas. El chico del apartamento 512, ¿no? Es que, ¿ves? Esa sí era un referente, fíjate, me encantaba, me encantaba. Además, esa canción, el chico del apartamento 512, me encantaba. Y la de como La Flor, que es auténtica. De hecho, no hay fiesta, o sea, no hay una fiesta que se pueda considerar como tal si no suena una canción como esa, para un fin de fiesta maravilloso. Sin esa y sin mi caballo camina para adelante y mi caballo camina para atrás. Eso es uno de los grandes éxitos. De hecho, en realidad, a las artistas se les define si tienen todo ese abanico que pueden incorporar, que no tengan miedo de cantar eso y luego, por supuesto, también a otras artistas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eso es primordial. El atreverse, porque así te exploras y llega un momento en el que te descubres. Porque no te descubres como cantante hasta que has probado de todo. Porque luego descubres el tema géneros, que eso lo descubrí cuando yo era más grandita. Y ahí es cuando entiendes que el género te elige. Tú no eliges el género. El género te elige, independientemente de que tú le pegas a todo. Y en ese momento en el que uno va descubriendo, ¿llegas a decir, bueno, este es mi género en el que más cómoda me siento o da un poco más igual? Sí, todo también va dentro del estudio de, ya estamos hablando del anatómico, de la voz, de la técnica vocal, donde te vas descubriendo más capacidades. Y ahí es cuando tú empiezas a explorar y no te cierras solo en lo que te gusta, sino en lo que, como tú bien decías, en lo que te sientes cómoda. Entonces a mí eso me pasa, por ejemplo, con la música soul. Pues era un género inexplorado totalmente para mí, un género que casi que desconocía cuando era muy jovencita. Y que luego empieza a tomar importancia en mi vida cuando yo empiezo a cantar esas canciones y me empiezo a sentir cómoda. Y es como, uy, aquí saco yo todo un potencial que no me permite otro tipo de género. Entonces ahí es cuando empiezas a disfrutar. Esa clave de disfrutar, no sé si tarda en llegar, sobre todo cuando uno empieza quizá por inercia, porque al final, pues eso, la niña que cantaba Disney, que empieza a cantar, que empieza a descubrir y que poco a poco va descubriendo al final, ¿no? Y llegas al punto de cuánto disfruto yo con esto. Exactamente, exactamente. Es que la clave está en disfrutar. O sea, al principio cuando uno es niño o niña, pues lo ve desde el punto de vista del juego. Juega, explora, imita cosas. Entonces ahí no te estás dando cuenta, pero estás teniendo un training. O sea, estás descubriendo cosas que luego le pones nombre. Ya con el tiempo le pones nombre, que fue lo que pasaba a mí. Y luego viene el disfrute. Yo desaconsejo totalmente, sobre todo los que empiezan a cantar o quieren o llevan toda la vida con esa cosilla de empezar que dejen un poco de lado lo que son las frustraciones, porque la autoexigencia está muy bien hasta cierto punto. Y hay que disfrutar del proceso. Pero cierto es que tenemos como un aluvión externo social de medios, redes sociales y demás que nos vende un poco la cultura del yaísmo, de que todo se consigue para allá y al final nos olvidamos de disfrutar del proceso. Y eso sí que lleva a la frustración. Bastante, bastante. O sea, todo es un camino. Yo tengo, y además lo bonito que es descubrirse, el avance. Es decir, que te veas cuando empezaste sin miedo a tener esos vídeos cuando empezabas que decías, ay, por favor. Pues sin miedo a eso, lo bonito que es verte en el inicio y verte ahora. Eso es fantástico y eso es parte del proceso y del trabajo. Yo creo que vas a conocer a esta que va a sonar. Claro que sí. Ya, lo evolucionando para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! La mencionabas como una de tus referentes a Winnie Houston, ¿no? Esa es la misma, sí, sí, sí. Me encantaba, me encantaba. Es más, en un proceso de casting, una de las preguntas que me hicieron, ya cuando vas pasando, ya estás más cerca del final. Me preguntaban cuál fue la primera canción que yo me aprendí y la primera canción que me aprendí de memoria fue la del guardaespaldas que conocemos de Winnie Houston. Fue la primera, es que me encantaba. Y soñaba con esos giros, esa potencia de voz y ella es un ejemplo a seguir, sin duda, ella es eterna. Te decía que si la conocías a ella, está claro, pero a ver si también conoces a la siguiente. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 con ser cantante esa es la misma y que se diría que le diría esta nereida que está delante de mí ahora a esa niña de tres años que cantaba disney no dejes de jugar a cantar es lo que le diría síguelo persíguelo porque va a llegar cuando ha ido a concursos de talento musical te lo tomas también como un juego soy muy competitiva y son en una parte de mí que trabajo porque soy gemini de pura cepa no puedo evitar y tengo esa parte de tomármelo todo como como querer que no es malo en parte por querer ser mejor cada vez que lo haces y demás pero evidentemente cuando hablo de la frustración pues hablo porque lo he vivido en carne propia y sí que es verdad que cuando yo iniciaba los procesos de casting al principio me frustraba muchísimo y no fue hasta el momento en que empecé a disfrutarlo que noté el fruto de de todo el trabajo y era cuando por fin se me abrían las puertas y yo creo que era porque iba con él con el mood de no voy a pasar bien y que sea lo que dios quiera o sea me dejaba de tomar las cosas como cuando me decían que no dejaba de pensar en que a lo mejor es que no le gusta como canto deja pensar en eso para cambiarlo por un amor no sé lo que buscan simplemente no es que cante ni bien ni mal simplemente no sé lo que ellos buscan así que cuando empecé a tomarlo así todo fue mucho mejor y tanto que ha ido que ha ido mejor en realidad en proyectos inmersos ahora mismo por ejemplo uno que tiene mucho que ver con winnie houston antes la escuchábamos y también con otra grande con cristina ramos exactamente exactamente tengo la inmensa fortuna de estar embarcada en este proyecto que verá la luz el día 2 de febrero en el auditorio alfredo craos con la fantástica cristina ramos y cantándole solo a winnie sí 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 eso va a ser o sea es un proyecto que que tiene mucho trabajo estamos trabajando en ello va a haber muchas sorpresas pero hay mucho trabajo y hay mucho sudor puesto en ello y sobre todo ganas un homenaje a winnie en las voces que tanto queremos y entiendo que las entradas están a la venta están a la venta pero están agotadas se agotaron a un bueno que maravilloso exactamente pero que para quien estuviera escuchando diciendo me apetece y el primer día que se pusieron a la venta se vendieron unas quinientas y pico y ya a un mes del concierto ya había un sold out colgado con un día de fiesta y que gracias a toda esa gente que apoya el tipo de proyectos de la gente de la tierra y y la verdad que estamos encantados a la expectativa total pero muy emocionados y muy ilusionados pero se podrá repetir hombre yo espero que sí yo espero que sí algo tan maravilloso se puede dar una vez sola los oyentes que dirían bueno pues ya no tengo nada que hacer para esta ocasión seguro que sí porque o sea cristina en cartel es sinónimo de éxito y seguro que se dan más oportunidades si hablamos estamos hablando de la faceta de cantante si hablamos de la faceta de militar que también se une porque se unían en navidad en un concierto que daban en la plaza de santa ana exacto pero si hablamos de esa faceta militar cuando llega y cómo llega también la vocación de ser militar pues mira la faceta de militar llega yo siendo muy chiquilla yo entro a los 19 años en el ejército y llega totalmente porque yo estudiar yo decía esto no puedo alargar mucho en el tiempo sé que ahora mismo estoy siendo un ejemplo poco nefasto pero bueno tampoco como siempre digo tener una carrera universitaria no te hace una persona más válida en la vida así que lo sigo defendiendo y entonces me da la inquietud quiero volar porque si algo me identifica es el ser un pajarito yo necesito volar y pensar en ello me daba libertad y cuando hago las pruebas pues pues entro y descubro ese mundo que al final no sólo me da libertad sino que me gusta me me da esa cosita de ese mundo que que empiezo a conocer y la verdad que he tenido mucha suerte en la unidad que he estado durante estos 16 años que se dice pronto pero la verdad que que me da por ahí o sea es como el ansia de volar y por ahí empieza todo y cuál es tu función dentro mi función es que soy administrativo actualmente llevo lo que es el peso de una secretaría de una de las unidades de las más pequeñas del ejército del aire y del espacio y llevo el peso administrativo o sea todo todo lo que por administrativo se entiende así que yo muy contenta muy contenta al principio se llama ejército del aire y del espacio esta denominación es muy reciente sí sí la denominación es muy reciente y la verdad que es muy bien a mí me encanta a mí me encanta la verdad que da un toque súper actual no y es verdad que de entrada con los prejuicios leídas sorprende una faceta tan pues eso tan extrovertida como la de cantante del espectáculo del brillo de la emoción con la formalidad del ejército ese contraste será en ti no sé si esto te lo dicen mucho que se nota ese contraste sorprende es pues sí me pasa mucho sobre todo no tanto de cara a mis compañeros pero sí de cara al exterior no sea al civil como llamamos nosotros no al que no es militar lo llamamos civil y me pasa mucho por ejemplo como te decía me llama mucha atención cuando hago entrevistas cuando he hecho procesos de casting y cuando tengo conversaciones cuando descubren que porque no sé por qué cuando digo soy militar ahí pues no pensaba yo no te pega digo ay pues no sé qué perfil tiene que pegar para eso no pues pues tiene un poco el estigma no yo creo que la gente relaciona mucho el ejército con con la marcelidad y locastrense pero eso no dista de que también dentro hay seres humanos que también tienen gustos aficiones y y el gusto por el disfrutar de la vida y disfrutar de de sus cosas fuera del del plano militar que no es una masa compacta evidentemente como cualquier otro otro estamento de la sociedad no hay cada uno exactamente exactamente es que me resultó curioso cuando ves en una de las preguntas que me hacían una entrevista me decían y cómo se siente ser militar y cantante digo yo 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 creo que a lo mejor como ser y doctor y cantante o o ser trabajador de un supermercado y cantante es decir pero como que en nuestra cabeza como que choca más el concepto militar y cantante que el de cualquier otra profesión y ser cantante es un poco así pero yo creo que un poco por el estigma de la marcelidad locastrense como que lo unimos toda que todo tiene que ser como muy serio muy muy marcial muy hay una una característica creo que tiene que darse en los dos sitios que es la disciplina totalmente totalmente es más estoy por eso que lo tienes interiorizado también en la faceta artística he de decir que gracias a la disciplina que yo he recibido durante estos 16 años que uno la interioriza y sinceramente uno no la sufre pues me ha ayudado a ser disciplinada con con la que también en mi otra profesión que la de ser cantante es decir el trabajo el sacrificarse el el echar horas el el trabajar por y para un proyecto hasta que el cuerpo no pueda más pues pues es algo que sí que en eso tienen una unión que es tal cual no se puede negar y después cuando ha ido concursos por ejemplo en herida no sé si el primero fue a cantar sí sí fue a cantar en netflix que además ganaste que gané 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 era un un talent show el primero de netflix y eran varios capítulos y todos los capítulos eran como una temática diferente a mí me tocó canciones de películas y por fortuna pues pues gané gané ese capítulo y muy contenta y cuando te ven los compañeros ahí hombre siempre reivindica y no ocultas que eres militar todo lo contrario no 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 exacto yo me siento muy orgullosa a la agricultura exactamente exactamente a mí yo sin problema cuando cuando yo gano evidentemente yo ya sabía que había ganado porque el programa es grabado pues yo esto me cayó me cayó y eso sí fue muy pesada lo van a estrenar tal día lo van a estrenar tal día y creo nunca había dado a entender ni ni que había ganado ni nada y claro mis compañeros pues sorprendidos flipando hablando mal y pronto y la experiencia de una experiencia maravillosa maravillosa que es la que empieza a situarme de alguna manera pues aquí en en una ruedita y es cuando ya empiezan a conocerme un poquito cierto es que todo se complica porque se estrena en plena pandemia entonces era muy difícil porque realmente lo ves como como un trampolín perfecto porque en una situación normal y corriente pues un trampolín bastante bueno pero se complica o sea se pone complejo pero de eso también saqué la enseñanza de aprender a buscarte la vida hasta en las situaciones más raras como la pandemia que uno se podía imaginar nunca eso pues sacar de eso la parte buena la parte positiva y la verdad que así fue así fue me ayudó a tener muchos contactos y decir pues pues lo tendría que hacer yo no si no se puede dar de otra manera el 2 de febrero solo win houston en el auditorio alfredo que los de las palmas de gran canaria con cristina ramos pero trabaja en otros proyectos y estás maquinando siempre estoy maquinando cierto es que este año pues me he propuesto trabajar un poquito en mí y también invertir tiempo en mi trabajo en el ejército porque quiero reforzar mi carrera militar y eso conlleva tiempo entonces nunca doy de lado al plano de la música evidentemente pero es como querer ordenar ideas o sea a mí me gusta proponerme metas cortas para no para que no se me haga pesado el hecho de decir más todavía me queda todo esto entonces voy como poquito a poquito y la verdad que el cierre de año 2023 ha sido muy bueno han habido muchos proyectos este se presenta genial porque empezamos año y empezamos con un proyecto que es maravilloso que es el de cristina ramos y la verdad que ahora no estoy contenta con eso siempre tengo creaciones o sea siempre estoy creando y siempre estoy pensando imaginando y proyectando porque es muy importante proyectar entonces siempre estoy en eso pero todavía no he materializado pero llegará llegará te hemos escuchado la entrevista a ti hemos escuchado a winnie houston y claro en este momento decíamos antes fíjate que no hay fiesta no debe haber una fiesta que no acabe con selena entonces no puede haber una entrevista que no acabe con selena tiene que haber una de cal y una de arena para para todas en un corazón muy verbenero te lo digo hay que disfrutar en el carnaval de las palmas de gran canaria tú lo sabes con el pregón con armonía show con como dominicano lo que nos han acompañado todas las fiestas a tope y regato eso es maravilloso eso es una maravilla entonces carnaval era yo soy carnaval era fist y fist y me gusta disfrutar el carnaval pero yo ya me estoy haciendo mayor tomás me estoy haciendo mayor porque me gusta disfrutarlo sobre todo de día o sea me he enamorado de los carnavales de día y lo disfruto de día y este año tengo la devuelto vamos una atrevida porque esto no había hecho nunca de participar uno de los concursos pero es que me ha dado por el baile este año para mí es una terapia este año este año bueno hablando también del año pasado y participó con mi escuela de baile danza las palmas en el concurso de frases adultos que estamos vamos a tope con eso entonces preparadísima y la ilusión tú no sabes qué maravilla qué maravilla pues nereida de verdad que qué momento más bonito nos ha regalado en esa parte musical artística pero también como están diciéndonos algunos de nuestros de nuestros oyentes agradeciendo también esa apertura de dar a conocer un poco más lo que acontece no en el mundo militar lejos de prejuicios también y con los grandes profesionales ha sido un placer un auténtico placer siempre pues a disfrutar del carnaval y mucha suerte en el concurso igualmente